¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. Este vídeo es parte de la serie de Super Mario Party Jamboree a 4 jugadores, en la cual jugaré a todos los tableros del juego junto a mis buenos amigos Firior, Joaquín y Erlux. Si habéis jugado a algún Mario Party, sabéis que esto significa que habrá momentos locos, muchas traiciones y sobre todo, mucha diversión. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita, así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. Lamentable la situación. Adiós, Jochi. Adiós, vuela. Vaya, se ha ido. Es muy útil. Ya, yo voy a aprovechar y voy a ir al baño, ahora vengo. Vale. ¿Cómo aprovechan esta gente de ser últimos en tirar? Bueno, hacen bien. Venga, estás deseando el 4 un poquín. Sí, lo estoy deseando, mira. A por papi. Oli, un 10. Un 10. Johnny, recuerdo que dije hace unos segundos. Va a estar feliz, me parece horrible lo que vas a hacer. Sinceramente, me parece horrible lo que vas a hacer. Super, esto va por ti. Me parece horrible lo que vas a hacer, tío. O sea, ni compra la estrella, le da igual. Ni compra la estrella al perro. Te la dedico super. Le ha dado completamente igual, tú. Ah, bicho, ah, bicho, sí, de la estrella. La dedico a su super. Y la estrella también. Cago en Dios. Se la dedico que mente. El venganza de esos perdedores que le hizo a Roge y Johnny. Los puños fueron venganos desde por aquí. Sí, sí, sí. Lo bueno es que no tiene para la estrella también. Joder. Se le mereció. Quieres gastarte las 5 monedas que te quedan para... Sí, está feo. Y se las gastan, le da igual. Eso da huevo. Y se llama para abajo. Mira, se están flando a sellos, ¿eh? ¡Está vuelto! Me he perdido. Que me han robado una estrella. Y se le dedica a... Me han robado la estrella a Mario. Y se le dedica a su super. No, no, Pyrrion, es que le dediquen primeras super super. Quieres que roba una estrella a Johnny. Hostia, qué feo, tío. Eso sí que está feo. Has hecho, pero muy bien, Joaquín. Jajajajaja. Toda la niña, llévate las risas. Oye, pero ya vale, ¿no? Es que eres el que tienes moneda, no es por... Pero ya, pero ya puto vale, dejadme en paz. Por Mario, por Mario. No, 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 no. Y me dejo, ¿sabes? Y si paso ya te doy la cartera directamente, no te jodes. Hostia puta, tío, que yo me he conseguido mis cosas legalmente. Venga, Johnny, ahora yo, ahora mi trampa es la de la de la de la unidad. Voy a usar la tubería, a ver qué sucede, y ya está. Ahora es cuando le pones delante de la estrella. Con mi suerte, seguro. Espero que nos... Delante de la estrella, vaya, por Dios. No tan delante, pero si a delante. Vaya por Dios. A 47 casi ya de la estrella. Te parecían pocas 47. Antes tenías como 17. Ay, la bifre. Bueno, me llevo un sello. Mira, ¿lo de muerto? ¿Tes un sello? Me llevo un sello. No, no voy a llorar. Y un ítem. Me pregunto que la batería de la Switch no se me acabe antes de... Por cierto, Johnny, adivina lo que dijo Super en privado. ¿Qué dijo Super en privado? No lo dudes, siempre es bien robar a Johnny. Pero, ¿cómo es hoy, tío? Luego, yo que os quiero a todos un montón y resulta que todos confabuláis en mi contra, ¿eh? Qué feo, tío. A ver, triple dado dorado. Lea es Super, lea es Super que puso. La cartera no. La cartera no, pero si te va a bajar los pantalones le queda muy bajito. Entiéndelo, Johnny, fue mi regalo por parte de Joaquín. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Madre mía, ¿cómo me están poniendo en esta? No, en esta y en todas. Hostia, y la tómbola. Oh, la tómbola. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas veces compraste? Nada, tienes que darle y te dan una cosa por cada vez que comprases. Pues, ala. Sí. Pues, tres cosas. El Johnny una vez a la primera le tocó la roja, que eran 30. Vale. A ver, tres monedas. Son cinco monedas. Cinco monedas, vale. A ver. La azul, diez. Son diez monedas. Venga, grada. ¿Tú nos pasas? O quince. Y otra azul. Otra quince. Hostia. Te ha salido bien. ¿Recuerdas, Johnny, que te tocó roja, blanca, blanca, blanca? Mierdón, 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 mierdón. Sí. Maravilloso. ¿Cómo que cuatro mierdones? Eso no nos fue. A ver, uno fue rojo, pero el resto mierdón. Pero dijiste mierdón, 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 mierdón. Sí, eso fue. Deja tu sello. ¿Qué es esto? Deja tu sello. Este sí que no me suena. El del Splatoon caca. Este es el Splatoon si fuese un buen juego. Sí. Sí, Splatoon siendo un buen juego. Uy. Mira ese Blaine. Ay, Dios. Primer. Te me ha quedado parado y me ha asustado. Mira qué buen color tiene Fior. Yo juego, hombre. Ajá, sí. Voy a por ti, ¿eh? No, pero de cabeza has venido primero. A mí dejadme. Si venís a por mí, yo voy a por ti. Mírale, mírale. No ha parado. En cuanto ha visto que me iba pa' otro lado. En cuanto ha visto que me iba pa' otro lado, ha dicho. Yo tengo un cometido. Exacto. Me cago en Dios. Y en todo lo cagable. Mírale, no para. No para el cabrón. Mírale, vas por libro. Que se la ve. Me cago en Dios. A mí. A mí. Venga, ya. Erlu, regalado. El verde, el verde. El verde, ni qué pollas. Lo intenté, súper lo intenté. Madre mía, lamentable. Un verde, se mantiene. Ah, bueno, salió mejor. Nueva ronda. Solo quiero decir que el único que tiene estrellas es Joaquín. Ah, no, y Firio también. No, yo tengo una. Firio tiene una. Pero bueno, Joaquín tiene tres, yo tengo una. Cierto, pero tres estrellas me parece una pasada. ¿Por qué cuando él los tenía como cuatro no hacías nada tú, Johnny? Que no hacía nada. Pero para empezar, para empezar. Dos cosas, dos cosas, dos cosas. Déjame hablar. Dos cosas. La primera, lo que pasó en la partida pasada ya ha prescrito. Y lo segundo, que yo no dije cosas. Pero si no paro de rascar. Si no paro de rascar. Las dije yo. Y todo lo que pudimos. Y fuimos a machete. Ojalá, venga. 10, venga. Y ahora le sale otro. Y otro 10, 20, venga. Ya se le faltó el cero. Le faltó. Madre mía, por Dios. Ahí tiene la Zongo, aquí no ha parado de llorar todo el stream. Ahí la Virgen. Si es que estoy perenne en el cuarto, tío. Si es que estoy perenne en el cuarto. Y me han atracado con igual barranquillas por la noche. No foda. Tus acciones tienen consecuencias, Johnny. Pero qué acciones ni que pollas. Qué acciones ni que pollas. Pero mis acciones de qué. Mis acciones, sí. Pájole sus huevos, tú. Las zonas tienen consecuencias, ¿no, Chorá? Madre mía, tú. Cómo está el focus. Al que ha activado todo el día. ¡Hala! Uy. Ahí tienes. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Obviamente, pues a la derecha. Puestos a elegir, también lo elegir. Joder. Y espérate, que está mirado también muy bien. Le toca a Juan Luis. A ver. Así me gusta, avanzando. Ah, sí, sí, es verdad. ¿Qué pasó? Estás tan estrello. Pensé que estabas atrás. Así me gusta, avanzando. Pues mira, minijuego de objetos. ¡Mini juego de objetos! ¡Vámonos! Oh, mira, el móvil de Bowser. ¡El Bowser, el Bowser! Recuerden que es el otorio. Recuerden que es el otorio. El móvil de Bowser, ¿tú? No me ha pasado. ¡Ah! ¡Nah! ¡Qué pena! Con lo que había molado el móvil de Bowser. Recuerden que el dado de Bowser es el otorio, ¿eh? No es como lo anterior. Bueno, da igual. No pasa nada. Igual está el seo. Porque hay que ir a por el Bowser. Da igual. Soy el último. Me vale putear a cualquiera de los tres. Es que es que el Bowser es como el... Sí, claro, último. Pues no eres el último, perraco. Yo soy el último. Vale, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Y qué me interesa hacer? La pregunta es, ¿me interesa hacer algo? Me interesa quedarme quieto. ¿Te interesa seguir jugando? Te interesa quedarme quieto, prácticamente. ¿Te interesa tirarte ese...? Usa el otro botón con Mario, a ver qué pasa. Ah, te hago un champi para avanzar. A ver, ah, ah, ah. ¿Así como jugada para caer en la tienda dorada no está mal? Sí, te beneficia. Pues te podré ir a la tienda dorada con el balón. Ya me doy cuenta. Me da completamente igual la tienda dorada. ¿Dónde está Chester? ¿Dónde está Chester? ¿Dónde está Chester? No, no cae. No. Sí. No. Caigo en azul. Huele a bloque. No, no, no hay bloque. No hay bloque. Eso solamente pasa a Joaquín o lo demás, ¿no? Que los bloques solamente deshacen a Joaquín. Los bloques ocultos. Lo peor es que sí. Espera, ¿auna vez le salió a Luce en una partida que no existió? Algunos, algunos, pues, para quedar bien, pero, escucha. La mayoría... No, pero me refiero a partidas que no existían porque creo que en video no hay. Pero creo que hubo una partida que sí. No sé tantas cosas. Doble de monedas, venga. Por favor, yo ni gana alguno, tío. Ya en algo. Yo creo que me salió uno de esos bloques en la partida, la primera vez que hicimos en la fruta. Las llaves del éxito. Ah, no, esto es pasada. Este es el de... Este es el de las puertas, ¿no? Sí, este es un asco. Sí. Sí, este es un asco. ¡Hombre! Pues nada. Tú habías dicho, Johnny, que este ha parecido como el de las frutas, ¿no? Solo que es sin monedas. Sí, a ver, este es como el de las frutas, o me recuerda al de las frutas de los juegos de Mario Party antiguos, que también estaba en el Super Star, pero me parece que tiene más gracia. ¿Sabes? Porque no sé, tampoco en ese de los juegos de Mario Party se podía calcular. Claro. Pero este me parece que tiene más gracia. Al final también, porque mi juego de suerte también está bien. Decíamos el orden. A ver. ¿Vas mi juego para que sea un por dos de pedaz? Daisy, te toca. Venga, saca las hacks, Daisy. No me gustéis, segundo. Dice Super J, dice, a ver, si el de las frutas era una F, pues te es una D. La verdad es que el de las frutas era una F, ¿eh? A mí no me gustaba nada. Esa de minijuegos nunca me gusta. Bueno... Te la creíste. Te la creíste. No, pruébala a ti, me he ocupado yo. Pruébala. Te la creíste. Te la creíste. A ver. ¿Me la creí? Te la creíste, Johnny. Me la creí. ¿Me la creí? Me la creí. Te la creíste. Bueno, Firos, 150, suerte. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No, otra lleva en otro puerto. También es truco. Se la creyó. También. Eh. Se la creyó completamente. ¡Bua! No, que potra. La deis de la hax. La deis de la hax. Es que la deis de la hax. Nos la creímos. Sí, se la creí. No hubiera salido bien. Nos la creímos todos. No, no, que... No, no, que... No, no, que... Se la creí. Pues, 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 pues muy bien. Pues maravilloso. No está mal. Qué, qué suerte, Fírio. Es que es deis. Es que es deis. Ahora te imagino que decías Nanai. ¡Se acabó! Me cago en Dios. No, Walwigi. No, Walwigi. ¡Bien, Daisy! Te tenés cuenta de que cambió la deis de hace tiempo, Fir. Ya veis. Es que me la cambio y mira, mira, mira lo que pasa. Es una putísima mierda. ¿Voy a ser honesto, Erlux? Sí, es una mierda. Sí, a ver. Es una mierda. A ver, a mí no me parece tan mal. O sea, a ver, es suerte, pero... Nueva ronda. A ver, es mierda comparado a los demás minijuegos. Claro, a ver. Eso sí, que está de los más bajos posiblemente, pero no me parece malo. ¡Ojo! Hombre, el mono. Tremendo, el alca. ¡Vaya, increíble! Ya no estoy ahí. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Ey, qué pasa, Marquetón! Tendría que haber aparecido tres casillas a la izquierda. Ah, no, que está así. Me quedaba a la izquierda. Pensaba que estaba abajo. De hecho, estamos a tomar por el culo. Sí, no me conozco el mono. De hecho, tengo dos opciones y prefiero una primera. ¿A por el mono o a por...? Se dice que está por una, pero quiero la segunda. ¿Qué? Voy a ir por el mono y sacar algo de salseo. 25 casillas. Le faltan. No, 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 no. Dijiste 25, 30 casillas. Te sabes la rima ya, ¿no? Exacto. A ver. A ver. Madre mía, Super Jota, cuánto... Cuánto... Cuánto odio hacia mi persona, tío. ¿Qué te he hecho? Con lo bien que te trato y lo mucho que te aprecio. Que tengas tantísimo odio hacia mí. Cuéntanos, Joaquín, ¿en qué estás pensando? Nada bueno. Es que estaba pensando que tenía por dos King Kong, pero puede que se lo regale a su persona. Está oliendo las casillas para ver cuál tiene el bloque. Vamos a ponerle en el río. Es esta. Ya no, ya se ha movido. Es esta. Este tiene más olor a estrella. Está viendo dónde estaba el bloque. Estaba ahí activando el... Sí, sí. Ya te lo digo yo. Es que tengo quietos. Dice, pues que me roban la estrella. Por esa regla de tres tengo que odiar yo a todo el mundo. Que me ha robado una estrella. Sí. Pues no lo hago. Odiar no es bueno, hombre. Hay que ser zen. Hay que ser zen por la vida, hombre. Creo que es raro de que me compre este objeto. No sé, no está. Es bastante bueno. Sí, pero... Es un placer casas. Para joder una estrella a alguien, mire bien. Estrella o compro? Hay un bloque. No, no, ahí no está. Sí está. ¿Ves? No, no, no está porque es que yo yo. Sé de primera mano que ahí no está. De hecho, es que estaba viendo primero de que si podría llegar a la tienda dorada. Sí. Pero de repente fue como, no, le regalo a el Donkey Kong a él. A él no me sirve. Sí, no, no voy a ser que te voy a revertir a partida. ¿Cuántas rondas quedan? Vamos por la nueve. Así que quedan seis. Uy, el silbato. Ay, el silbato, tío. Diez monís. Diez monés. Diez monés. Si te va mejor, Fidier, tú consigues el de 30 que a mí. De hecho, con lo que acaba de decir Joaquín, qué puto dolor apeste. Joder. Toca pasto, cabrón. Pues mira, yo no soy. Mira el chat. Yo no soy. Joder, la verdad que estoy en la mierda. Yo no soy tanto, ¿eh? Hostia, la miniatura del Donkey. Estoy completamente en la mierda, tú. Tira una mierda, me da igual. Gracias. Por dar por culo, realmente, ¿no? Por otra cosa, porque la verdad, la verdad que me suda un poco los cocones. Y a mí también, ¿eh? Un 3. Mira, en rojo, voy a caer en rojo, me parece. Oye, ahora que caigo, ¿también cuenta el buff? ¡Oh, no! ¡Mi cabrón, la puta de hoy! ¿El buff? ¿Qué le pasa al buff? Sí, le pasa al buff. Lo del 200%. ¿Cuenta también al buff? No lo sé, supongo. Supongo que sí, ¿no? No lo sé. Madre mía, a ver si te lo tomas con calma. A ver, la rebaja no le afecta al buff. Es lo único que sé. Hola, Isokraft, ¿qué tal? Sí, sí me acuerdo de ti, hombre. Saludito. Pior, yo solamente te voy a decirte algo, pero sé que te va a darte igual. Mira, dice Superjota que el buff creo que no rebaja, así que supongo que el 200 tampoco le afecta. Sí, eso es lo que pensaba. Pior, yo no te robé estrella. No, no, sí, yo no iba a robar. Yo solo quiero llegar o hasta el mono o hasta el... Ah, bien. Yo solo quiero jugar, yo solo quiero tirar. Yo solo quiero ganar una partida. Solo quiero ganar una partida, no he ganado ni una. Yo tampoco. Sí, tú ganaste la primera. Pero que eso no cuenta, coño. Y tú ganaste la que hicimos con Nian y Dani. Yo me refiero a la serie. Pero yo nunca he ganado contra... Uy, está en mi juego. Esto que coño es. ¿Qué coño hay que hacer aquí? Ah, tirar mondongo, papá. ¿Y yo he poteado a un mondongo? No, pero tiro varios. ¡Mondongo! Cuidado que si están las plataformas quietas, pero tocan los pinchos, se mueren también. Sí, yo ahí besito. Y lo peor es que no aparecen ni pinchos, ¿eh? Con... Con tocones. Eso no estaría afilado. ¿Qué tienes que decir, bicho? Dime. Ahí va. Gracias. Casi me hago a doble kill. Me sirve. Bueno. Me sirve. Uff. Eh, para menos estás feo. Hombre, no. Si quieres te dejo. Si quieres te dejo, tú. Hostia. Si quieres te dejo ahí. Te jode. No, 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 no. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Wow. ¡Gracias!